Diferentes medios de comunicación mexicanos reportaron que este fin de semana, Alma Medina Gamis, identificada como la hija del cantante José Ángel Medina, partió de este mundo en su natal Durango. Tan solo el pasado 11 de noviembre del 2020, el líder de la banda Patrulla 81 partió de este mundo debido a las complicaciones que tuvo al contagiarse del padecimiento mundial. Él estuvo más de tres semanas con este malestar en su cuerpo. Ahora tanto el grupo duranguense como su familia están viviendo momentos de muchísima tristeza. De acuerdo con información proporcionada, Alma Rosa Medina Gamis tenía tan solo 41 años de edad. Ella fue encontrada al interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Lomas. Según el informe, ella fue hallada sin vida. Lamentablemente le encontraron con una soga en el cuello, dando a entender que ella tomó la decisión de quitarse su propia vida. Fue su propia hija quien la encontró. Lo que dicen algunos informes es que a Alma se le había detectado una enfermedad terminal en la laringe. Y aunque no se supo más al respecto, los hechos ocurridos este fin de semana fueron reportados a los equipos de emergencia alrededor de las 4 de la tarde. Entre los pocos detalles que se conocen, dicen que Alma se trasladó a la Ciudad de México en diciembre pasado, donde lamentablemente había dado positivo a la enfermedad mundial. Ella permaneció en la Ciudad de México durante dos semanas y después regresó a su natal de Urango. Al inicio, los servicios de emergencia únicamente habían dado el reporte de que una mujer de 41 años de edad había tomado la decisión de quitarse su propia vida. Después se dio a conocer que lamentablemente se trataba de la hija del líder de Patrulla 81. En las redes sociales oficiales de la banda, se puso una imagen con un moño negro. Esto mismo sucedió en las cuentas oficiales de José Ángel Medina Gamis, hijo del cantante y actual líder de la banda. En ninguna de las publicaciones se especificaron los detalles de las razones por las cuales Alma había partido de este mundo. Al momento de darse a conocer esta noticia, varios medios de comunicación intentaron localizar el nombre de Alma en Facebook. En su perfil todavía se puede leer la última publicación que realizó. Esta tiene fecha del pasado 17 de febrero. En este mensaje relata aparentemente un conflicto familiar en el cual estaban involucradas ella, su mamá y su hermana. Este mensaje dice lo siguiente. Así se hacen los chismes. Yo llegué a ver a mi mamá y mi hermana no me dejó verla. ¿Quién sabe qué tanto dice? Porque cuando se pone a remeter habla muy rápido. Total, yo le dije, si está enferma, dámela para llevarla al doc. Y me volvió a decir, no la vas a ver. Por último, un mensaje llamó la atención de muchísimas personas. Lamentablemente este no lo vieron hasta que se dio a conocer esta muy triste noticia de su pérdida. Ese mismo día ella había publicado otro mensaje en el cual aseguraba que si ella por alguna razón partiera de este mundo, ni siquiera irían a su ceremonia de despedida. En esa cuenta de Facebook muchos de sus amigos le han dejado mensajes, demostrándole sus condolencias. Mientras tanto el grupo Patrulla 81 publicó este mes que el legado continúa, dando a conocer que tras la pérdida de su líder, ahora sería su hijo José Ángel Medina Gamis, quien estaría al frente para darle seguimiento a esta agrupación. Más adelante medios locales afirmaron que el equipo de emergencias de Durango esta tarde, pocos minutos antes de las 4, habían recibido una alerta de una persona que había intentado quitarse la vida. Las autoridades inmediatamente acudieron al domicilio. Los elementos de la Cruz Roja al llegar al lugar confirmaron que lamentablemente esta mujer de 41 años de edad ya se encontraba sin vida. Este fue el muro de la fama. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de Alma Rosa, hija del líder de la agrupación. Patrulla 81 José Ángel Medina. No te vayas a este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. No te vayas sin antes checar este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.